¡Hey! Muy buenas a todos aquí, soy Komenando Seco Un nuevo día, estamos con más Call of Duty Warzone Y os traigo otro gameplay de Ranked Estamos haciendo pues desde Platino Que me quedé hace un par de temporadas ¿No? Hasta Iridescente, ya realmente Me queda muy poco Antes de ayer subí a Carmesí, ahí estoy jugando Con pues tanto con Eni como con Synapsis Y bueno, salió esta partida y ya estaba justo En Carmesí para subir a Carmesí 2, estoy, ya os digo Me faltan 100 puntos para Iridescente Seguramente mañana haré el directo a Iridescente Hoy no, hoy voy a jugar Resurgimiento Así que si queréis verme estaré por mi canal de Twitch Como siempre, en directo, pero mañana haremos Iridescente El caso es que, bueno Es un partidón, increíble Una partida súper épica, con unas jugadas Muy muy buenas y sobre todo con un montón de kills Tanto individualmente como en equipo Porque hacer 18 kills individualmente en una Ranked Y en este nivel, que ya tocan Iridescentes Y tocan 150, es muy complicado Bueno, y hackers, ¿no? Evidentemente Así que nada gente, espero que os mole, un pedazo de like si realmente queréis Más Ranked, tanto en directo como en vídeos Y por supuesto estoy jugando con teclado y ratón, para que no haya lloros De hecho, creo que voy a ser de los pocos que va a llegar Iridescente a teclado y ratón Porque este juego, ya sabéis que Yo no sé jugar con mando Pero es mucho más fácil jugar con mando Lo que pasa es que quiero, pues Ponérmelo como reto, ¿no? Así que nada gente, espero que os mole Al lío Me tira un humo, hay gente en derecha, ¿eh? Lo remato Abro Nos metemos aquí derecha, estamos safe Aquí estamos safe, ¿eh? Vale, me meto El jugador está arriba Podemos subir por escaleras Por aquí las escaleras, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Vamos subiendo poco a poco Tío, que estoy curando mientras subo Esto es un bot Un tío, un tío, cracked Dos, dos, dos Cracked también ¿Me curo? Me curo, me curo, me curo Joder, tío, lo he rematado, perdón No, está bien, yo he dado a todos Oh, mierda, el último A por él, a por él, a por él, rápido ¿Dónde lo ha matado? Creo que está en el segundo piso Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Conmigo, conmigo Se ha ido, ¿no? Hasta aquí Qué pena, tío, qué hijo de puta Bueno, pillar cosas Se pilla por fuera, creo, ¿no? Este top No, dentro, dentro Me tira por esto, ¿eh? Me tira por el segundo piso Vale, yo estoy en primero Tenga abajo, tenga abajo Cracked Un abatido Otro, fuera, otro fuera, creo Sí, sí, lo escucho Fuera, fuera, fuera Muy low, muy low Buena Buena Ha pillado un equipo globo en la fortaleza Y faltan los de detrás Mira, ahí cae Hostia Yo no le he dado una bala Alguien le ha dado, ¿eh? No, yo no le he dado, ¿eh? Yo tampoco Lo rematarán, supongo Igual lo reiven, ¿eh? No se ha suicidado el hijo de puta, ¿eh? Voy a comprar UAV Vale, por aquí pillo altura rápido ¿Fantasma? ¿El fantasma o qué? Sí, fantasma Dos con fantasma en el top Aquí ¿Aquí? En verde, es justo Estoy muy atrás, ¿eh? No estoy con vosotros Vale, vale Me he caído Aquí justo, ¿no? Sí, están aquí arriba Justo arriba Están por medio, no arriba del todo Me lo marcan por medio Vale, vale O sea que están aquí dentro En las ventanas Me lo marca abajo, ¿eh? Estáis arriba, ¿no? Aquí, aquí Me tiene que estar en esta puerta ¿Bundo para atrás, uno? No, están arriba, ¿eh? Dentro, dentro, dentro Segundo piso Y arriba, y arriba Ha bajado un paracaídas, ¿eh? Hay otro más Me sigue, me sigue, me sigue, uno Igual son dos teams Hay uno arriba del todo, ¿eh? Tengo aéreo Si queréis pego aéreo para que bajen Sí, son dos arriba Cracket y cracket los dos Cracket los dos Cuidado, cuidado Me ha matido Me ha matido Son dos teams Aquí Cuidado, que vienen He tirado humo ¡Eh! What the fuck A través del humo Me ha matido ¿Qué es eso, tío? ¿Ya ha matido uno con el aéreo? ¡Eni, si vas a morir tiene el U-SAT, eh! Eh, madre mía La cantidad de gente que hay ahí En la fortaleza esa Madre mía No lo veo No le he dado Parece uno, ¿no? Aquí Otra parte O sea, o compañeros o otra parte ¿Ha batido uno de ellos? Bueno ¿Ha batido también otro? ¿Cuál? Se pinchan Remata, remata Ni te lo pienses ¿Qué? Había cosas Falta uno Tienen bengalas y todo, ¿eh? Revió, sí, ha revió Arriba, arriba en el monte Otra bengala Otra bengala aquí Tiene de todos estos, ¿eh? Coño, tío, déjame lootear Ah, tío, que es el juego especial Vamos a mirar la espalda Vamos a mirar la espalda Voy a la casa Tío, les hemos pillado súper embragas a estos, ¿no? Sí, estos son fantásticos Tengo caja de placas, ¿eh? Vale La tiro Sí, 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 la tiro Tengo otra, de hecho No, estoy en el tejado No veo a nadie No tenemos ángulo nosotros Bueno, yo al menos no Remátalo, si puedes Veo uno ahí O sea, que va a ir donde estás tú Voy a pillar el monte, entonces Ha tirado bengala Sí, es el compi Ha tirado bengala No es el mismo, no es el mismo, ¿eh? Tiene que ser otro Ha tirado bengala, ¿eh? Tiene que ser entonces dos Otra bengala Izquierda, izquierda ya, izquierda ya Viene, eh, el tío, el otro Crack, que está batido Otro aquí, otro aquí A vuestra derecha, vuestra derecha Venga, en el dos, en el dos Le he dado, le he dado, le he dado ¿Aquí otro? Le he dado, le he dado Ha batido también Este, este, este Muerto Árbol, árbol, arriba árbol Está tirando para caída Otro más Otro Una chica Nada, pues guardo el aéreo La torre, la torre y uno Vale, tenemos el muro, ¿eh? Sin problema Mirad la derecha por si acaso no se haya colado nadie Creo que no Aquí, 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 conmigo ¿Cuánto? Vale, eso me refería Torre siguen, ¿no? Torre sigue, sí Así, requemándole a Walvan Con la tac Seguimos monte, ¿no? Seguimos monte Sí, sí, sí Porque esto está limpio de antes, ¿no? De los que hemos matado ¿Has bien de placas aquí? Sí, tengo 12 Aquí hay más igualmente Si queréis placas Que os han tocado y tal Aquí había más ¿Fueron de la torre o qué? La torre se ha ido, sí Puede ser que quede otro dentro Pero en principio era solo uno Tío, ¿qué le pasa a mi muñeco? No me gusta esta posi Ni yo subiría un poco más Mira, anda a ver si hay alguno por aquí abajo Freaking, pero no Aquí arriba con nosotros, con nosotros Uno Son dos, ¿eh? Batidos y hay otro más en el fondo Tocado, ¿eh? Un tiro a uno de ellos La de vitiligo, la tía Son dos, son tres en total Crackets, crackets Rematado Bueno, bueno, bueno Abatido Falta la chica, ¿eh? La vitiligo Te remato El tuyo No sé dónde está Ha ido para el fondo Va por las piedras, creo, hasta Por aquí Por ahí se pierde Un arbusto o algo, ¿eh? Coche, coche Tocado Casi crea que es el coche Se ha bajado De aquel izquierdo tiene que salir a alguien, digo yo, ¿no? Detrás de mí, a mi derecha ¿Apuntas, apuntas? Estoy del vehículo De mi derecha, ¿eh? Me han apuntado De cementerio, supongo Ah, sniper, no, ahí Crack Crackets Tiro aéreo, tiro aéreo, ¿eh? Estoy mirando a mi izquierda Estoy mirando a mi izquierda, yo Tiro aéreo Eh, ahí Crackets Muerto Sniper, ¿eh? Ah, bien, está bien aquí Le he dado, le he dado Guay, hay que moverse mucho Sí, habría que irse por el muro del cementerio Creo que es lo más safe No me gusta mucho, pero bueno Hay que ir por aquí, por esto del nivel No me gusta, ¿eh? Pero es que no está muy mal Si tenemos un bot, podemos ir, ¿eh? Sí A ver si es por aquí, pero no Tengo solo uno Yo tengo cero, ¿eh? Está el tío por ahí, ¿eh? Está cruzando ¿Tocado? Crackets ¿Un tiro? Nada, se va, se va Bajo, bajo, me espero Hay humos, hay humos ahí, sí Hay humos ahí Sale uno por medio de cementerio Sale uno por medio de cementerio Tengo otra bengala Dos Se pegan Crackets Tenemos gente a la izquierda, ¿eh? Disparándonos, cuidado Metes por el muro, metes por el muro Vale, vale Tocado, crackets Un tiro Más tocado No tengo balas, ¿eh? No veo nada Habría que bussearles, ¿eh? Estos Tocado Uno fuera Down Está fuera, está fuera reventado Tengo bengala, ¿eh? Voy a tirarla Tiro yo Uno cracket, ¿eh? Vale Vale, vuelvo Tengo máscara Aguanto con máscara ¿Han reseado? Al mío Arriba, arriba En el tejado, en el tejado Crackets, uno fuera Joder, tío Mami, ya justo recargando Uno down Uno muerto Falta uno solo, ¿eh? Márcamelo Me remata Me está pegando un team Me está disparando al coche Le dispara al coche Puede revivir, puede revivir ya, ¿eh? Cálmate Sobrevivirá Bueno, bueno No intentes a pillar luz de esta gente Está en el tejado Disparando al coche, ¿eh? Podéis ir a matar ahora Apaso de pillar armas Voy contigo Me coloco yo De mi derecha De mi derecha Down Bueno, bueno, bueno Al otro lado del muro tengo gente, ¿eh? Bueno, bueno Tengo arma, tengo arma Muy bien Ok Necesito munición de calibre medio Juegos aquí en el muro, ¿eh? A ver En eléctrico va a haber gente En eléctrico va a haber gente No, no pillamos, no pillamos Jugamos aquí con el muro Yo tengo el ataque, ¿eh? Puedo picar con el... Lo que tengo son balas de AR Necesitáis pilla vosotros No Uno cincuenta Mira, uno, tío En el tejado justo Y los del tejado son mega traijas Me ha volado, ¿eh? Tengo muy pocas balas Este que mata no tiene balas, tío Son tres esos, ¿eh? Aquí, ahora ponemos muro este Con el shock, con el shock Aquí abajo Aquí, aquí abajo No, por detrás, por detrás Nos van a matar los otros Humo, humo, humo Lo tengo Bueno, el tiro lo tengo Lanzando granado de humo Fuera Tengo más cara A la izquierda tengo gente ya Ahí Está bien la casa, ¿eh? ¿Ha batido casa? La montaña, la montaña Muerto Cuidado Queda un dúo Vengala, vengala Creo que están aquí arriba Aquí, aquí, aquí Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Partido, partido Quiero subir, coño Eh, cae Casi, cracked Cracked Muerto Cracked Nos falta otro Ya está ¡Woooh! ¡Qué partida! ¡Woooh! ¡Oh my fucking God! ¡Oh my fucking God!